Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y vamos a ver qué tal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ir con Junker Queen porque creo que la habían buffado Y a mí este personaje, este héroe me gusta bastante Vale, no sé yo si va a ser el mejor Eh Eh, what? Ok, porque he elegido a ese, no Vamos a ver si es la que me apetece ahora Vale, me la ha quitado Me está bloqueando todas, eh Vale 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 Ok, trancotiradora Vale 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 Me estoy, lo estoy tragando todas, eh Ok Pues he hecho tres Pues, ¿qué estoy haciendo? Pues jugar Así demostramos que sabemos jugar con, con ella Y que no pasarán Y que no pasarán Pues, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Que vamos a ir Díselo Vamos a ver Venga, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo, eh Mierda, se me ha ido Vale Es que ya no puedo más Ya no puedo más La que se la había La que me había dicho Que, que, que era lo que yo hacía Pues, me he cargado a nueve Y tres asistencias Es que, de verdad Si yo elijo esto ¿Por qué? Y todo esto porque Es que no quiero darlo por hecho De que es porque Soy chica Pero Te estoy Es que, es que estoy Segura Vale Ahí está Vale Eh, ay no Es el de mi equipo Es de mi equipo Es de mi equipo Tío, no vamos mal Vamos estupendamente Si es que la que vale Vale Eso es Vale Vale Ok ¿Dónde está? Ahí está GG Y aún encima Jugada Destacada Si es que De verdad Venga Ahí está Tío Hemos demostrado Que Si sabemos Jugar Porque Eso es lo que Lo que ha sido Esos comentarios Eh tío Se lo hemos demostrado Vale Vamos a ver Eh A ella Y a ella Y a ella Que sí Que la verdad Que me han mantenido Bastante A ver Cuanto Por qué nivel Vamos ya Vale Por el 64 Por cierto Gente La tienda Están Los últimos Ultra Wax Que tenéis Aquí ya Los podéis Comprar En 4100 Juntos O Los podéis Comprar Así A ver No me los voy a Comprar No me los voy a Comprar Los podéis Ver Con todo Con el recuerdo El graffiti Y esta Esta lleva El aspecto De hecho Lo que me compraría Sería esta Pero es que De esto Tengo algo parecido Y no me la voy a Comprar El gesto este De hecho Este gesto Sí que me gusta La pose de Victoria Que es la misma Y el iconito Y después Está Zarya Yo no me gusta Como han hecho A Zarya Che Que es solamente Zarya Vale Han puesto Suyo Bombera Mawa Rootville Lo han puesto También aquí Ya sabéis Que podéis Venir Por ejemplo Por aquí Yo que sé Vamos con Zarya Y podéis ¿Dónde está? Este Vale La podéis Comprar Por 1900 En este Caso A ver Ah Es la misma Bueno En todo caso Os voy a enseñar A él Aquí ¿Veis? 1900 Solo Solo la skin Vale Yo voy a esperar A que salga Lo de Transformers La colaboración De Transformers Creo que No sé Si tendrá Un poquito Mejor Aunque no lo sé No lo sé Sinceramente No sé No sé Cómo va a estar Esto Así que Como yo Estas Puff Ni fu Ni fa De hecho Las que más me gustan Son las de Cassidy Y Ana La de Zarya No me gusta Nada Fiber Vision Si será Si lo habrán Hecho Lo del personaje Pero Es que no me gusta Cómo queda Aquí en Overwatch Pero bueno Gente Espero que hayáis Disfrutado De la partida Tanto Como yo Jugarla Nos han subestimado Nos han subestimado Con nuestra Nuestra Junker Queen Pero le hemos dado Y hemos Encima Hemos sido Jugada Destacada Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Chao